El defensa mexicano Carlos Alcedo y Eintracht Frankfurt perdieron 1-2 ante Werder Bremen en la arena con Merz Spank, en partido de la jornada 2 de la Bundesliga. El titán inició como titular, pero tuvo que salir del campo al minuto 10 al recibir una fuerte barrida por detrás por parte del holandés David Klassen. Recupérate, arroba xalzadoc. Esperamos verte de vuelta muy pronto guión almohadillasgesbupic.twitter.com barra ctklhq008k, eintrachtfrankfurt, arroba eintracht.com bajo es. 1 de septiembre de 2018 Werder Bremen se adelantó al mercador con gol del japonés Yuya Osakoa al minuto 20. En la segunda parte el francés Sebastian Ayer emparejó para los locales al 54 y en el tiempo complementario 90 más 5 el albanés Milot Razica dio la victoria a los verdiblancos. En el minuto 20 recibieron un dudoso gol, que se tuvo que confirmar con el árbitro asistente de video, VAR, por sus siglas en inglés. Salcedo fue convocado por el técnico Ricardo Ferretti para los juegos de preparación en fecha FIFA del tricolorante Uruguay el 7 de septiembre. Y Estados Unidos el día 11.Más noticias en MSN Carlos Alcedo viene a México a responder demanda de paternidad barra medio tiempo haz clic para ver el video completo y volver a reproducir. Video siguiente la celebración del día en el FIFA 18 con el profe Ortiz Lae X' una de las celebraciones más famosas entre los futbolistas y aquí te mostramos cómo puedes hacerla cuando le anotes gol a tus amigos en el FIFA medio tiempo cuando sea de telecopiaré un poco a Caixina. Pablo Aguilar el defensa quiere ser entrenador y es tal su admiración por el portugués que asegura lo buscará imitar en algunos aspectos. Medio tiempo me sentí más fuera del equipo que dentro, Cristante el técnico de Toluca señaló que su reacción no fue la mejor tras un comentario inadecuado. Medio tiempo un cancelar 001 53 configuración desactivado HD HQ SD lo Carlos Alcedo viene a México a responder demanda de paternidad Carlos Alcedo viene a México a responder demanda de paternidad medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente la celebración del día en el FIFA 18 con el profe Ortiz Lae X' medio tiempo 026 cuando sea de telecopiaré un poco a Caixina. Pablo Aguilar medio tiempo a una 59 me sentí más fuera del equipo que dentro, Cristante medio tiempo a una 9 para Cardoso. Chivas no está en el lugar que merece medio tiempo a una 51 la derrota no nos gusta, no es algo que nos haga bien. Caute medio tiempo 056 Tigres apoyará a Tuga si decide mantenerse en el tri medio tiempo 1 a 8 sin cara estará presente en la Expo Museo Lucha Libre 2018 medio tiempo 3 55. Te traemos el equipo de la semana en FIFA 18 medio tiempo 1 a 44 el profe Ortiz nos trae la Cuauhtémina para el FIFA 18 medio tiempo 028 Cardoso espera que Ricardo Ferretti cambie de opinión y tome al tri medio tiempo 047 en mi cabeza no estoy viendo o pensando en un refuerzo. Cardoso medio tiempo 1 a 37 tras lesión. Víctor Guzmán quiere revancha con el tri medio tiempo 1 a 30 Atlas a cambiar la mentalidad tras ganar la Cruz Azul medio tiempo 046 triunfo en Copa lleno de motivación a Gerardo Espinoza medio tiempo 046 que dijo Caixina sobre la derrota anti Atlas medio tiempo 048 Pachuca. Un ejemplo de apoyo a jóvenes. Eric Gutiérrez medio tiempo 1 a 10 siguiente. ¡Gracias por ver el video!